¿Qué es el amor? Preguntaba yo, si nunca nadie me lo enseñó. Dios en su palabra te lo reveló, y un gran ejemplo nos mostró. Amarás a tu hermano como a ti mismo, si en verdad eres cristiano. Debes amar, porque el que no ama, no ha conocido al Señor. Porque Dios es amor y si Él mora en ti, debes amar. Porque el que no ama, no ha conocido al Señor. Porque Dios es amor y si Él mora en ti, debes amar. Que es el amor, preguntaba yo, si nunca nadie me lo enseñó. Dios en su palabra me lo reveló, y un gran ejemplo nos mostró. Amarás a tu hermano como a ti mismo, si en verdad eres cristiano. Amarás a tu hermano como a ti mismo, si en verdad eres cristiano. Porque Dios es amor y si Él mora en ti, debes amar Porque el que no ama, no ha conocido al Señor Porque Dios es amor y si Él mora en ti, debes amar Gracias por ver el video